día de playa yo es la primera vez que vengo este verano a la playa pero bueno por un día no pasa montando el chiringuito a iván ahí van a la playa con la distancia y eso tiene como síntomas y le están haciendo las pruebas aquí nos toca hacernos a todos un poco la prueba también en fin esto es así hola qué tal soy mónica mon para los amigos y nada acabo de llegar a casa yo todo de gestiones toda la mañana bueno tenía que renovarme el dni pero ido sin cita previa y me han dicho que me vaya para mi casa que se incita nada pero es que la web no funciona bien en el número me cuelgan en fin se me ha caducado el dna y nada al menos me echo las fotos luego estado bueno desayunando con una amiga que más he hecho me graduado a la vista me ha aumentado 25 cada ojo o sea me operé de láser hace tiempo y ahora vuelvo a usar lentillas otra vez 1 25 tengo en cada ojo pero bueno no os voy a contar mis penas he ido de compras en plan para ir a la playa que nos vamos ya la semana que viene a santander y lo bueno de comprar pisos para reformar es que hay que decorarlos y como esta casa ya tiene de todo y ya no puedo comprar nada más pues está guay porque ahora para los pisos nuevos digo pisos porque uno ya lo comprado el otro bueno ha hecho una oferta que yo creo que sí que va a colar este año creo que os dije mi intención es tener 45 este año cuatro pisos entre fungilora y malaga pero ya veremos ya veremos voy con calma este que ya os enseñaré cómo está quedando empiezan la obra nos dan la vigencia ya la semana que viene no este miércoles bueno en fin total que este piso ya lo voy a decorar con una gama de color que os diré el siguiente si me lo dan he decidido hacerlo como estilo marinero súper chulo con estos remos que hay súper bonitos he visto cosas pero bueno total que he encontrado esta lámpara que aunque está empaquetada me va súper bien porque lo voy a hacer todo en grafito gris y madera así que aquí luego bueno mirad aquí tengo unas cosas súper monas estas cajas tan chulis he comprado dos de estas que vienen dos estas igual me las quedo la verdad este botellero mirad que monada y súper barato todo o sea no sé pero este botellero me ha encantado para poner encima de la encimera de la cocina bueno a ver qué más esta cesta que creo que me la voy a quedar aquí porque es muy mona para la zona de la piscina aquí que hay a un jabonero de estos para el baño que me ha hecho mucha gracia y un reloj esperar que lo desempaquetó y os lo enseño no sé si se ve un poquito aquí pero es así entre vintage industrial y muy chulo esperad un segundo que lo voy a desembalar y os lo enseño ya lo desembalado el reloj la verdad no sé si llevármelo al piso o quedármelo yo voy a ver si queda bien en el chilote porque me ha encantado mirad qué bonito old town clocks es como imitación madera y esto así como de hierro o no sé lo que es esto una chapa pero mirad qué mono entonces nada pues eso qué guay es que no sé pero no sé que últimamente todo me hace feliz todo me hace feliz y toda estoy contenta hemos reservado una casa súper bonita en la playa pero voy a la cádiz con amigos nada un fin de semana tres días a finales de agosto así que ilusionados vamos a juntar ahí en la casita charlar salir se baja así caminando a la playa de estas casas que están directamente en la playa con escaleras que van a la playa así que nada muy ilusionada nos vamos enseguida a santander con mis padres con amigos de allí y todo eso y nada que más os cuento nada voy a ver si esto queda bien y ya veremos si me lo quedo o no me lo quedo tengo que decorar la habitación de daniela a terminar todavía me quedan cositas por hacer bueno pues yo no sé si me va a quedar bien aquí las cajas si me gustan yo creo que las voy a poner aquí con las velas estas de los mosquitos kleenex y cosas así el reloj mi idea es ponerlo ahí al lado de los cuadros pero me da a mí que no pega demasiado y la bandeja está tampoco me gusta aquí así que nada el reloj igual lo pongo en la cocina voy a sustituir este luego prueba ver qué tal queda bueno pues nada voy a seguir currando bueno seguir no empezar porque hoy como está todo el día por ahí pues nada tengo un montón de mail retrasados aprueban cuentas anuales y todo el rollo que tengo que revisar para pagar los impuestos en fin hoy la vida de un empresario día de playa con amigas aún faltan más por venir y tenemos día de padel surf aquí yolanda se nos ha comprado una tablita aquí está la ahí está la tabla han traído de todo temas de buceo ayer ya se cayó la loca pero bueno viajes del oficio viajes del oficio hay que seguir hoy y nada nos pondremos algo en chiringuitos sombrita cotilleos a charlar tomar un poquito el sol y nada voy a donde ganaste yo es la primera vez que vengo este verano a la playa la verdad es que me da mucha pareja no soy de playa soy más bien de casa tranquila piscina pero bueno por un día no pasa nada no pasa nada así que nada bueno voy a ayudarlas a llevar las cosas y bueno se han traído tortillas queso sandía de todo y yo nada claro como yo estoy a dieta pues mis barritas y mis cosas venga vámonos a la playa bueno mirad el despliegue de yolanda tenemos hasta esto y es que no soy de playa esto de traerte la tortilla la sombrilla yo soy de alquilar de unas tumbolas con sombrilla montando el chiringuito oye pero muy bien muy bien de todas maneras porque no lo ponemos cerca de ahí porque yo seguramente acabaré alquilando una de esas yo me alquilado esto así que que se vengan ellas para acá que yo voy a estar aquí tumbadita bueno aquí chicas tengo había que alquilar las dos así que tenemos dos perfecto y eso hay que inflarlo no la tabla de para el sur pues empieza la cosa aquí tenemos a yolanda mira 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 han llegado aquí más amigas también oye pues haces musculito esto es doble deporte el de inflar y luego el de ya queda menos ya queda menos está chula vamos a rebotar en el agua pues yo no sabía que se inflaban sabes han encontrado el método mira casi la tienen casi la tienen nos queda muy poquito no pues se van a aventurar al agua ya tienen la tablita hinchada yo no yo voy a grabar así que ahí van ahí van os vais a montar las 4 a la vez y tú también bueno no yo no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.